¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Wellington Arnaud, nuestro director ejecutivo de INAPA, un destacado miembro del Gabinete del Agua de nuestro presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de la Presidencia, Joel Santos, un eficiente también miembro del Gabinete que trabaja buscando alternativas de solución a los graves problemas de toda la familia dominicana en un gobierno que trabaja para la gente. Y como siempre, en su sección Aerolínea tendremos para todos ustedes un comentario de interés nacional. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cada vez que tú eres consultado a través de las encuestas que expresan lo que está el sentimiento político de ciudadanos que opinan y vemos que el presidente Luis Abinader concita el 64.2% de alta valoración, es decir, que mientras el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina con su dinastía a la fuerza del pueblo sacan un 19% o el PLD con Aver Martínez sacan un 12%, lo que eso significa es que el pueblo dominicano no se equivoca, se da cuenta y más aún cuando la tasa de rechazo del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina sigue ascendiendo. No sabemos a dónde podría llegar el rechazo que tiene Leónel Fernández Reina, pero ¿por qué ese rechazo? Por su corrupción de Estado, por su narcotráfico de Estado, que por 20 años, siendo presidente del PLD, la mantuvo, la patrocinó y también creció. Hoy, nuestro querido pueblo dominicano sigue diciendo que lo rechaza, que rechaza a opositores que están llenos de odios y de rencores entre ellos, que quieren volver al poder porque están borrachos y empecinados en volver al poder cuando el pueblo dominicano los rechaza porque no quieren rendir cuenta en tiempos en que se aplica y se exige transparencia en nuestros liderazgos políticos de oposición y de gobierno. Y Fernández se niega a rendir cuenta. Qué bueno, familia dominicana, que el voto de castigo en estas últimas tres encuestas se manifiesta de una manera más acentuada, diciéndoles a los opositores que el que se roba el dinero de los impuestos de nuestro querido pueblo dominicano, como lo hicieron muchos ladronazos del PLD de esos 20 años y que Fernández fue por 20 años presidente de ese partido, tienen que rendir cuenta. No importa que tengan un monumento como de corrupción tan grande como Funglode, tienen que rendir cuenta. Imagínense ustedes, si usted pasa por esa calle Capitán Eugenio de Marchena y se encuentra con este monumento de corrupción, la Fundación Multimillonaria Funglode, que pasa a la César Nicolás Penso. Imagínense ustedes cuántas propiedades abarca ese monumento de la corrupción llamada Funglode, que la hizo Leonel Fernández Reina desde el poder, precisamente con los empresarios a los que le daba grandes contratos multimillonarios en su desgobierno, para qué, para que contribuyeran dándole millones a un, precisamente, a un político corrupto como Fernández, que llegó pobre al poder político el 16 de agosto del 96 y hoy con un patrimonio multimillonario que no quiere rendir cuenta. Por eso, él también apoya a aquellos que lo acompañaron, es decir, esa fábrica de multimillonarios sin explicación, tanto de ese PLD o Fuerza del Pueblo, que no quieren rendir cuenta de ese patrimonio, de dónde lo sacaron. Si llegaron pobres, hoy el pueblo le expresa rechazo porque no quiere que vuelvan a robarle el dinero de nuestros impuestos, gente descalificada por ellos mismos, por su comportamiento, por haber traicionado a ese patriota de la República, a don Juan Bosch, que le enseñó ética, moral, principios y valores, que le dio un círculo de estudio para hacerlo líderes, honestos y éticos, y lo cambiaron desde que llegaron al poder, por el robo al pueblo dominicano de sus impuestos, es decir, lo cambiaron por la corrupción y por el narcotráfico de Estado que patrocinaron. Hoy vemos en la República Dominicana, y tú lo compruebas, familia dominicana, cómo se están incautando toneladas de drogas, que antes, en esos 20 años, no ocurría. Parecería que esa droga entraba porque tenía las manos disponibles para apoyar esa droga de funcionarios corruptos, civiles y militares. Es decir, ¿qué diferencia hoy con este cambio? Que hoy te pedimos cuatro años más para apoyar a nuestro presidente Luis Abinader, para ese presidente trabajador, para ese presidente honrado, que no teníamos en el Palacio Nacional, donde había una fábrica de corruptos, de abusadores y de cobardes, que sólo le interesa, y le interesó robarnos el dinero de nuestros impuestos. Qué bueno que lo sancionamos, qué bueno que las encuestas rechazan al corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina. Lo rechazan y tiene esa alta tasa de rechazo porque no da explicaciones. Cuando en estos tiempos, tú y yo y cualquier dominicano, tenemos que decir nuestro patrimonio, tanto a impuestos internos, porque cuando llegó Fernández, el 16 de agosto del 96, no se ocuparon, como no ocupamos nosotros de saber, cuando llegaron esos funcionarios, si pagaban impuestos, no pagaban impuestos. Eran pobres. Y hoy exhiben tanto dinero e invirtiéndolo en propiedades, que también tenemos que decir que tarde o temprano tendrán que rendir cuenta ante la ley, porque no hay vaca sagrada. En esta administración del presidente Luis Abinader, es decir, de ese presidente honrado, que impone la transparencia, la honestidad en nuestro gobierno, y los funcionarios que se equivocan, o se equivoquen, tendrán que rendir cuenta, es decir, ante los tribunales y ante jueces y ministerios públicos, que respetan la ley y que no concurcan derechos, ni tampoco tienen predisposiciones políticas, como lo hace la magistrada Miriam Germán, un ejemplo de ética y de moral, de principios y de valores. Familia Dominicana, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que será un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno, el licenciado Wellington Arnault, quien tiene la responsabilidad de ser el director ejecutivo de INAPA. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Wellington Arnault, nuestro director ejecutivo de INAPA, miembro del Gabinete del Agua, de nuestro gobierno, el del presidente Luis Abinader, que trabaja buscando soluciones para todos los dominicanos, de todos los colores. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, Wellington Arnault, nuestro director ejecutivo de INAPA, un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno, pero además, miembro del Gabinete del Agua, de nuestro presidente constitucional, Luis Abinader. Wellington, nos sentimos complacidos de tenerte hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría que tú pudieras decirnos cómo tú visualizas nuestro panorama político dominicano en estos tiempos de alta valoración de nuestro presidente y candidato, Luis Abinader, para continuar por cuatro años más en el poder político a través de la voluntad popular, del voto libérrimo de cada dominicano. ¿Qué tú dirías? En primer lugar, agradecerle, don Guillermo, la oportunidad que me brinda una vez más para comunicarme con toda nuestra gente de aquí, del país, y la comunidad dominicana que cada domingo hay un toque de queda para esperar estas orientaciones y el aporte que usted ha hecho en más de 50 años a la democracia dominicana. Gracias, bueno. Hoy el país está en un ambiente que es fruto precisamente de una ejecutoria de gobierno con criterio. Acaba el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo la semana pasada en Punta Cana de declarar que la República Dominicana precisamente es un modelo de desarrollo. Y esto no es fortuito. Esto es una aplicación de una buena política monetaria, una ejecución presupuestaria conforme a las necesidades y sobre todo con transparencia ocupándose el gobierno de que cada centavo se invierta para mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso precisamente la semana pasada que el Ministerio de la Vivienda ya entregó esta semana la vivienda número 8000. Así es. Y nosotros hace apenas 10 días estuvimos entregando 300 apartamentos en Santiago en Hato del Yaque completando los 890 que hemos entregado a la familia que hemos trasladado de Arroyo Gurabo. Así es. Y decía en ese momento que ¿qué ha pasado? Nosotros hemos cambiado la vida de mucha gente mejorando sus condiciones pero también cuando el sector privado se da cuenta de que el gobierno es responsable de que el dinero que pagamos de nuestros impuestos se están invirtiendo bien eso motiva y evoluciona la capacidad económica del país porque precisamente se está invirtiendo. En Santiago por ejemplo en esa área de Hato del Yaque ya nosotros anunciamos la creación de una agroindustria y de una zona franca que no solamente estamos cambiando la vida de la gente sino que le estamos buscando modo de vida porque van a obtener un empleo de calidad y esto evoluciona la familia dominicana la va sacando de la pobreza y también vamos nosotros logrando un ambiente que es reconocido hoy por los organismos internacionales porque precisamente es una economía circular donde la gente lo está sintiendo y por eso hoy vemos un ambiente electoral donde la gente está validando ese modelo de política donde hay un ambiente también de institucionalidad donde la justicia es igual para todos donde hoy podemos exhibir un modelo totalmente diferente con una justicia independiente que lo anhelaba la sociedad dominicana y por esto usted ve que el presidente tiene una valoración de más de un 70% una intención de voto de más de un 66% y esto es fruto de un trabajo responsable que la sociedad dominicana ha visto un presidente y un equipo de gobierno que se ha ocupado de buscar soluciones a los principales problemas que tiene el país por décadas y esto se está valorando y que como nosotros asumimos esa valoración esa validación del pueblo con humildad y con más responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien para que nuestro país siga el camino del desarrollo que tanto esperaba mi querido Wellington y como tú ves ese comportamiento de la oposición política que hoy la encabezan los dos partidos que por 20 años fueron los responsables de la corrupción pública y privada y fueron responsables del narcotráfico de Estado estamos hablando del corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina 20 años presidente del PLD 12 años en el poder político y los 8 años de Danilo Medina Sánchez como tú ves el comportamiento de esa oposición que quiere volver al poder ahora en la rendición de cuentas a mi salida me preguntaban unos periodistas que si que yo opinaba de la salida de algunos legisladores de la oposición de la asamblea nacional yo les respondí de manera muy sincera que no me di cuenta porque el salón estaba lleno y entonces yo le dije que le preguntaran a ellos por qué salieron y me dijeron mira le vamos a responder ellos dicen que nosotros no hemos tenido un manejo correcto del ejercicio del poder y que estaban cuestionando la forma de gobernar nuestra y yo les respondí una respuesta que salió del propio discurso del presidente diciéndole lo siguiente nosotros proyectamos un déficit de un 3% para el año 2023 y el déficit fue de un 3% y el déficit en el 2012 cuando precisamente Donel Fernández gobernaba que lo llevó a más de un 7% evidencia como antes se utilizaban sin ningún tipo de criterio ni ningún tipo de transparencia los recursos públicos para los procesos políticos por lo tanto la sociedad dominicana ha visto y lo tiene muy claro que volver atrás no es una opción que hoy día las cosas se están haciendo de manera correcta donde la transparencia es la prioridad de este gobierno y el presidente en el propio gabinete de agua y construcción como la gente demanda que se les resuelvan los diferentes problemas y rápido él siempre nos ha dicho para la rapidez la transparencia los procesos tienen que darse conforme a la ley y posteriormente a que se cumpla entonces nosotros ejecutamos estos grandes proyectos que estamos desarrollando en todo el territorio nacional y se le explica a la gente los tiempos que esto lleva para que no se desespere por lo tanto lo que reflejan los estudios todos en términos generales de manera objetiva de que el presidente Luis Abinader ronda más de un 66% de intención de voto porque cuando nos vamos a la valoración pasa más allá de un 70% es el resultado de una sociedad dominicana que está repito validando un modelo de gestión eficiente eficaz transparente donde no hay un despilfarro de los fondos públicos donde se están viendo las obras y se está impactando en la mejoría de la calidad de vida de la gente eso es el reflejo de lo que estamos viendo y el ambiente a su pregunta inicial conectándola con porque todo es transversal es el resultado precisamente de una vamos a decir la gente se siente conforme se siente contenta de cómo marchan los destinos del país guiados por nuestro líder el presidente Luis Abinadero entonces como tú me resumes la gestión de gobierno de ustedes nuestros funcionarios como tú lo dirías incluyendo la tuya con un tema del agua un artículo de primera necesidad tenemos un equipo de gobierno con un buen manager que envía una señal muy clara de la responsabilidad con la cual nosotros que tenemos que asumir cada reto y obviamente las instituciones que dirigimos horas de trabajo más allá de lo normal ocupándonos de los detalles atendiendo a la gente dando la cara exponiéndonos en todos los días a conversar con las juntas de vecinos a escuchar para buscarle soluciones a estos temas que tienen largas décadas una deuda social bastante amplia en lo que respecta en agua potable y saneamiento así nosotros luego de que ya se crea una política pública en materia de agua potable y saneamiento o un gabinete del agua ya hay un modelo de gestión unificado y sabemos hacia donde vamos puedo decir que de 385 mil millones de galones que nosotros producíamos a nuestra llegada hemos llegado ya a 525 mil millones de galones solamente en el año 2023 don Guillermo nosotros colocamos 850 kilómetros de tuberías decía el presidente que eso equivale a ir para que la gente se edifique de Pedernales a Higüey dos veces de manera que para que se tenga una idea y esto sumado a los a todo lo que hemos colocado en los tres años de gestión pasan los dos mil kilómetros lo que quiere decir es que nosotros hemos colocado más de 1.6 kilómetros por día de tuberías en lo que va de nuestra gestión sumando agua potable y saneamiento ¿y eso significa una inversión? una inversión que se acerca y lo hemos nosotros conversado anteriormente a la inversión que hacen los países desarrollados al año que son alrededor de 40 dólares por persona al año en agua potable y saneamiento nosotros ejecutamos 22 mil millones de pesos en el año 2023 y más de 20 mil en el año 2021 pero eso no le quita de que dominicanos estén reclamando el servicio del agua por ejemplo Terrenas Samaná están pidiendo eso ahora ¿qué usted le diría? importante destacar y enviarle este mensaje a toda nuestra gente de Samaná porque ahora mismo estamos trabajando de manera permanente para restablecer el servicio tenemos unos problemas en el municipio de Samaná una salida de las principales bombas del acueducto pero tendremos una semana de inconvenientes porque ya después de esta semana vamos a estabilizar el sistema y también tenemos un proceso de rehabilitar y poner nueva tanto la planta de Samaná que eso en un mes más o menos arrancamos igualmente de las terrenas porque este es un pueblo turístico vamos a rehabilitar y prácticamente a poner nuevas las plantas el acueducto actual de Samaná cambiándole todos sus motores todo el equipamiento eso en los próximos meses vamos a garantizar tener el acueducto de Samaná totalmente en condiciones de que duremos una década sin problemas y le envío este mensaje primero a nuestra gente del municipio de Samaná y también a todo el sector turístico porque en estos momentos estamos pasando una crisis que la vamos a resolver como siempre hemos atendido con responsabilidad estos temas igualmente en las terrenas estamos trabajando para que tengamos la planta totalmente nueva y en estos días de Semana Santa es que la ocupación se multiplica vamos a garantizar no tener esa situación y que bueno que usted trae ese tema para resolverlo eso Wellington estamos hablando que trabajamos para ayudar y contribuir en beneficio de la gente en todo el país tu trabajo es ese así es y precisamente en el día de ayer estuvimos inaugurando la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Villarribas todo el alcantarillado sanitario su planta de tratamiento como lo hicimos en el municipio de Castillo que ya inauguramos la planta como también trabajamos en la ampliación en el alcantarillado sanitario del municipio de Pimentel que en estos momentos estamos ejecutando la nueva planta y la segunda etapa porque en una primera etapa ya colocamos tuberías y esto es muy importante don Guillermo porque cuando nosotros inauguramos una planta de tratamiento de aguas residuales la salud de la gente de ese territorio inmediatamente mejora las estadísticas en los hospitales se reducen de enfermedades de la piel enfermedades de los intestinos porque estas inversiones no se hacían antes y hay que siempre señalarlo porque las tuberías van por debajo de la tierra y las plantas de tratamiento se hacen en las afueras de las comunidades y como no se ven y son muy costosas estas plantas estas soluciones porque para tener una idea cuando nosotros hacemos un acueducto para 20 mil personas el costo puede ser 150 millones de pesos un ejemplo pero si es el alcantarillado sanitario y la recolección y tratamiento de las aguas residuales eso se lleva a 300 o sea es el doble pero no se ven y los gobiernos anteriores porque hay que decir las cosas como son como no se ven no había un supuesto capital político no hacían esas inversiones pero el presidente Luis Abinader ha sido lo suficientemente responsable para hacer la inversión más grande en la historia dominicana en materia de agua potable y saneamiento dejando muy claro que a él no le está interesando temas electoreros ni cosas para que la gente tenga un criterio de que lo está haciendo para buscar un beneficio inmediato electoral no 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 él lo está haciendo con un compromiso de mejorar la calidad de vida de la gente y con estas inversiones se está impactando a cientos de miles de personas millones de personas que antes le pasaba esa agua residual por el frente de su casa que eran focos de contaminación de enfermedades que hoy día son cosas del pasado ahora usted dijo algo muy claro las demandas son permanentes la deuda social es enorme solamente un 20% cuando nosotros llegamos a nuestras funciones de el territorio nacional contaba con un alcantarillado sanitario y apenas el 50% funcionaba hoy día hemos incluido a más de un millón de dominicanos que antes no recibían este servicio de tratamiento de aguas residuales y hoy lo están haciendo y en este momento estamos impactando prácticamente todo el territorio nacional si nos vamos al este estamos rehabilitando la planta de las siete lagunas de Higüey pero estamos concluyendo la planta de tratamiento del municipio de Sabana de la Mar el municipio del Valle estamos trabajando en los atillos estamos también en este momento en una segunda etapa del alcantarillado sanitario de Juan Dolio Guayacanes que vamos a empezar ya pronto hacia Guayacanes de la misma manera estamos ya terminando la planta de tratamiento de aguas residuales de la mata de Parfán trabajamos en los diseños de la planta del Córbano en San Juan de la Maguana en los diseños también de Asua inauguramos la planta de tratamiento de Baní ya iniciamos la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Licei hace 15 días en Santiago una solución esperada por años del municipio de Tenares en la provincia Hermanas Mirabal lo que quiero decir es que en todo el territorio nacional se ha distribuido de manera equitativa el presupuesto y algo muy importante que el presidente Luis Abinader ha dicho un sinnúmero de veces que en su gestión no dejará a nadie atrás y esto se evidencia cuando en un municipio como el de Monción de la provincia de Santiago Rodríguez en una población entre Monción y las comunidades aledañas de alrededor de 30 mil personas nosotros iniciamos la construcción del nuevo producto de Monción con una inversión de más mil millones de pesos para una población prácticamente pequeña lo que quiere decir que no es un discurso no dejar a nadie atrás sino es una realidad cuando se colocan los fondos suficientes para impactar no importa la cantidad la densidad poblacional del territorio pero se está haciendo el trabajo para mejorar la calidad de vida de la gente y por esto por último no se sorprenda cuando usted ve la valoración que tiene el presidente Luis Abinader ante el pueblo dominicano porque esto es fruto de que se están haciendo las cosas bien y la pueden comprobar en cada municipio en cada provincia del país pero hay un asunto que no podemos dejar de tocarlo a pesar de que ya el tiempo se no vence ese liderazgo tuyo en nuestro partido revolucionario moderno porque tiene tanta alta valoración con nuestras compañeras y compañeros a que esto se lo atribuye al trabajo en equipo al sacrificio por el colectivo en este proceso en la campaña pasada estuvimos en la zona más difícil del país en medio de la pandemia a todo el sur en esta campaña el municipio vamos a decir de mayor densidad poblacional con un sinnúmero de situaciones yo siempre me he caracterizado por querer trabajar donde haya inconvenientes porque si tú vas donde está todo bien entonces no puede uno demostrar el deseo de hacer las cosas bien de trabajar en equipo de solucionar lo que se ve imposible y entiendo que mis compañeros de partido le dan seguimiento a las trayectorias de los diferentes liderazgos y se dan cuenta quienes hemos hecho el trabajo para el colectivo y ahora en la función gubernamental también ocupándonos de que quedemos bien de que el gobierno nuestro que nos costó tanto trabajo para nosotros lograr que la gente nos valorara entiendo que eso es lo que mis compañeros del partido ven y simplemente yo me siento muy bien que usted lo diga porque la verdad que lo hacemos de corazón porque creemos en que nuestra organización política vino a cubrir un rol importante en la historia dominicana cuando había un descrédito cuando estaba en peligro la democracia surge el PRM y cuando hay tantos PRMistas que dicen Wellington nos cumple eso es algo muy importante Wellington el tiempo se nos ha vencido pero no podemos dejar de darte la oportunidad a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo decirles que valoramos el hecho de que la mayoría del pueblo dominicano entienda que el PRM con Luisa Binader a la cabeza debe de seguir dirigiendo los destinos del país lo asumimos con mucha humildad y con mucho compromiso y sobre todo con la responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien cada día que pasa para que nuestra gente pueda vivir mejor cuenten con nosotros que vamos a seguir haciendo las cosas correctamente y ese va a ser el rumbo para lograr el desarrollo anhelado de la sociedad dominicana mi querido Wellington nosotros te felicitamos no solo lo decimos nosotros aquí en Aeromundo lo dice mucha gente del pueblo a todo lo largo y ancho de la república donde INAPA llega con soluciones pero también te tenemos que decir que esa alta valoración en el partido revolucionario moderno se debe precisamente a que tú entiendes escucha a los compañeros y compañeras y también trabaja junto a ellos para que nuestro presidente y líder Luis Abinader siga siendo tan alto valorado por nuestro querido pueblo dominicano te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición y te reconocemos tu trabajo responsable honesto para el servicio de todos los dominicanos de todos los colores amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado Wellington Arnold quien tiene la responsabilidad de ser nuestro director ejecutivo de INAPA y un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno que trabaja para todos ustedes y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será nuestro ministro de la presidencia Joel Santos el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado nuestro ministro de la presidencia el licenciado Joel Santos un colaborador eficiente en el gabinete de nuestro presidente constitucional Luis Sabinader Joel muy complacido de tenerte aquí en Aeromundo y nos gustaría que tú pudieras decirnos una labor de casi dos años que para muchos de nosotros deficiencia al lado del jefe del estado como lo dirías tú muy buenos días don Guillermo siempre un placer estar en este programa y agradecido de esta invitación verdaderamente quiero comenzar dándole todos mis saludos al pueblo dominicano que nos está pues observando en la televisión en esta mañana pero también saludar a mis compañeros y compañeras del partido revolucionario moderno de este nuestro partido porque la verdad es que brazo con brazo estamos todos trabajando para que la república dominicana sea un país mejor sin lugar a dudas estos casi dos años de gestión al frente del ministerio de la presidencia pues me he sentido muy complacido de trabajar de lado de este el presidente Luis Abinader que verdaderamente pone todo su empeño y que sobre todo debemos observar que dicta a través del ejemplo y esto nos lleva a todos los que colaboramos con él a trabajar y a dar todo lo mejor por nuestro país sobre los proyectos particulares porque al final de cuentas lo que nosotros estamos para lo que estamos trabajando es para que haya una locomotora económica y política de éxito y como podemos mencionar o que proyecto podemos mencionar mira podemos rápidamente mencionar el proyecto de pedernales donde hay una inversión de unos 2.200 millones de dólares para los próximos 10 años pero también el proyecto del puerto de manzanillo donde ya entre el sector público y el sector privado ya hay unos compromisos por unos 2.450 millones de dólares que transformarán el noroeste de la república dominicana pero podemos continuar y mencionar el 911 por ejemplo el 911 que maneja más de 2.000 2.000 atenciones de emergencia diarias es decir con un impacto importante en la salud de los dominicanos en todo el país con una cobertura del 95% del país pero si nos vamos a la vivienda podemos hablar de familia feliz en familia feliz ya con la entrega que hicimos en el día de ayer tenemos 2.279 viviendas entregadas con una proyección de entregar en el resto del año unas 7.500 unidades adicionales eso es una labor de eficiencia del ministro carlos bonilla como ministro de la vivienda bueno familia feliz lo administra el ministerio de la presidencia pero no podemos dejar de resaltar la labor de carlos bonilla al frente del nivel donde ya el año pasado se y va básicamente en los últimos días completaron las 8.000 unidades entregadas lo cual debe ser definitivamente resaltado en adición a lo que la presidencia en adición a lo de familia feliz por eso es que entre las unidades que entrega el nivel la que maneja familia feliz a través del ministerio de la presidencia más otras unidades que entrega por ejemplo INAPA de nuestro querido amigo Winston Arnold Wellington Arnold y otras unidades también que entrega la casa este gobierno está haciendo récords en materia del programa de programas de vivienda y podemos continuar don Guillermo hablando de agenda digital la premiada agenda digital de República Dominicana que está transformando digitalmente la República Dominicana haciéndola más haciéndola más eficiente a través de programas como Burocracia Cero entre las cuales está por ejemplo el despacho 24 horas que también muy eficientemente la dirección de aduanas con Yayo Lobatón al frente Yayo San Lobatón que ha hecho una excelente una excelente labor pero también hay otros proyectos de importancia como el sistema integrado de transporte donde ya nosotros hemos entregado el teleférico de los alcarrizos hoy hoy el presidente de la República está entregando el teleférico de Santiago ya está desarrollándose también todo lo que es el proyecto del monoriel de Santiago que va a transformar la ciudad de Santiago y no nos quedamos ahí porque ya el presidente también ha anunciado lo que es el tren metropolitano de Santo Domingo que va a recorrer prácticamente todo lo que es Santo Domingo Oeste el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste y también el teleférico de Santo Domingo Oeste que también transformará todo lo que es esta importante provincia y terminando para completar todo el proyecto del sistema integrado de transporte con el tren de San Cristóbal es decir el Ministerio de la Presidencia está trabajando de la mano para que la República Dominicana y el presidente Luis Abinader pues cumpla con ese objetivo de legado que se ha propuesto y que muy bien ha planificado Yoer estamos hablando de realizaciones y de compromisos políticos es decir de promesas políticas que estamos cumpliéndole a la gente que eso es así definitivamente y don Guillermo déjeme decirle algo porque este es un gobierno que trabaja de manera integral no solamente nos quedamos en proyectos de obra que por cierto no puedo dejar de mencionar el trabajo excelente que está haciendo en obra pública nuestro amigo de la Inesensión que está manejando 278 obras en estos momentos por más de 80 mil millones de pesos y las obras del gobierno no se detienen en obras públicas porque están ya hablamos de Mibet está Inapa está La Cas está Desarrollo Provincial está Desarrollo Barrial pero el líder en obras es obras públicas definitivamente pero el gobierno tiene toda una estrategia de desarrollo de obras públicas que sin lugar a duda transformarán en los próximos años a la a la República Dominicana pero como decía esto al ser un gobierno integral también lo hace desde el punto de vista social así es a través a través de qué a través de la de impulsar una mejora en términos de creación de empleo y de incrementos salariales ya nuestro nuestro amigo ministro de trabajo Luis Miguel de Camps anunció recientemente de que el gobierno el año pasado hasta el año pasado en su gestión de gobierno ha generado 506 mil 342 empleos nuevos una cifra récord para la República Dominicana eso no se había visto en la República Dominicana y desde el punto de vista salarial si observamos el grueso de la masa salarial que es el llamado parte o no sectorizado el grupo no sectorizado los incrementos salariales desde el término desde el punto de vista nominal han sido de un 42% y si lo medimos en términos reales esa ganancia se presenta en un 15% de mejora salarial para los dominicanos pero Don Guillermo déjeme decirle lo siguiente esa mejora salarial ese esfuerzo desde ese punto de vista porque son grandes ganancias para los dominicanos también tenemos nuestra estrategia social para compensar a los más necesitados y le pongo le pongo algunos ejemplos para que un poco se pueda vamos a hablar de vamos a hablar de términos simples vamos a hablar de comida si nos vamos a los comedores económicos el año pasado solo comedores económicos entregó 45 millones de platos de comida increíble esto esto acompañado de lo que es el plan social estamos hablando de Edgar Augusto de Edgar Félix que está haciendo una excelente labor uno de los funcionarios más eficientes que se unido a este equipo de trabajo estamos hablando de platos de comida gratis en todo el país 45 millones don Guillermo pero además el plan social también entrega millones de raciones durante el año con Yadira Enríquez pero también Iván Hernández en Inespre entrega a través de sus diferentes programas atienden un millón de dominicanos mensuales para también entregar los combos los vendiendo alimentos baratos al pueblo correcto para que haya accesibilidad de productos a los dominicanos pero nuestros programas sociales tampoco se detienen en ese aspecto a través de 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 superate con gloria reyes un millón quinientos cincuenta mil tarjetas superate para que los dominicanos también puedan compensar su situación su situación económica pero además de esto trescientos veintitrés mil tarjetas de bonogás quinientos treinta y dos mil tarjetas de bonoluz y todos estos aspectos sociales ayudado también con las políticas estratégicas que hemos mencionado han traído como consecuencia que la pobreza monetaria sólo en el dos mil veintitrés se haya reducido en cuatro puntos siete puntos porcentuales de veintisiete punto siete a veintisiete y eso no lo dice nuestro gobierno eso lo dicen instituciones como el PNUD es correcto bueno básicamente los organismos internacionales han resaltado de manera importante todos estos aspectos por ejemplo podemos mirar las cifras de la subalimentación la subalimentación bajó desde ocho punto tres a seis punto tres es decir dos puntos porcentuales esto lo que nos está diciendo don Guillermo es que el gobierno dominicano a través de Luis Sabinader nuestro presidente está trabajando en todos los ámbitos desde el punto de vista económico mi querido yo es nuestro ministro de la presidencia pero tenemos que hablar de esa política económica y de la política monetaria que impacto tiene en nuestro en casi cuatro años de gobierno uno de los grandes aciertos es que la política fiscal o la política económica ha combinado perfectamente la política fiscal con la política monetaria hay que resaltar la labor de todas las instituciones y todo el equipo económico que ha manejado este gobierno y sin lugar a dudas podemos observar un crecimiento económico que ya está repuntando 4.7% en diciembre creció la economía 4.6% en enero con una inflación que es la envidia de América Latina está ya por debajo del 4% la más baja de la región sin lugar a dudas está entre las más bajas de la región y esto es algo que tenemos que resaltar ya nuestra economía despegando con una estabilidad económica en todo el sentido de la palabra las reservas internacionales están por encima de los 15.500 millones de dólares lo cual también nos reporta una importante estabilidad 10 millones de turistas llegaron al país el año pasado 10.000 millones de dólares en reserva todas las instituciones y organismos internacionales están resaltando la labor y una inversión extranjera significativa una inversión extranjera de más de 4.000 millones de dólares por dos años consecutivos pero yo ver hay reconocimientos que no se le pide a ningún organismo internacional hemos visto que los organismos internacionales de financiamiento les reconocen a la administración del presidente Luis Abinader esa política económica pero la política monetaria también se la reconocen al Banco Central con Héctor Valdés y Alviso sin lugar a dudas ha sido un trabajo en conjunto un trabajo coordinado en equipo que muestra una verdadera estrategia del equipo económico donde obviamente el Banco Central juega un papel fundamental hay que resaltar lo que el Banco Mundial ha dicho sobre República Dominicana el Fondo Monetario Internacional ya hemos hablado del PNUD hay que mencionar que República Dominicana ha sido de los pocos países que han logrado mejorar su calificación de riesgo en estos momentos difíciles de pandemia Fitch Moody's y Standard & Poor's todos han mejorado las perspectivas de riesgo de la República Dominicana sin lugar a duda la muestra de confianza que internacionalmente la República Dominicana ha logrado como dije es la envidia de América Latina mi querido ministro de la presidencia hablar del clima de confianza desde la llegada de nuestro presidente Luis Abinader al poder político hace más de tres años y medio ha sido una de las realidades que se pueden también como realizaciones mostrar porque las inversiones nacionales y extranjeras así lo demuestran ¿cómo tú lo dirías? bueno la verdad es que el clima de confianza que nos ha resaltado desde el punto de vista internacional se traslada don Guillermo al éxito político no es casual de que ese éxito se estos resultados porque este es un gobierno de resultados también se traslada a los resultados políticos por eso este gobierno acaba de ganar el 85% de los municipios porque tenemos un presidente que no descansa porque tenemos un presidente que está encima de todo un presidente que coordina porque es un gerente todo lo que es un equipo de hombres y mujeres que está para el para el desempeño y el trabajo de la República Dominicana sin lugar a dudas don Guillermo y esto se lo puedo decir con con toda certeza nosotros y este gobierno liderado por Luis Abinader es un gobierno que está dejando y continuará dejando porque por eso es necesario cuatro años adicionales cuatro años más así es un legado de resultado bueno hay una razón importante porque es un retrato hablado de realidades que estamos señalando aquí en Aeromundo y que tú lo haces muy bien pero nuestro gobierno con nuestro presidente llegó con la transparencia con la honestidad con el presidente honrado que no teníamos porque en esos 20 años de corrupción pública y privada que le encabezó Leónel Fernández Reina ese corrupto abusador y cobarde eso no existía ni tampoco en los ocho años de Danilo ¿cómo tú explicarías resultados que estamos hablando de resultados de esa política de transparencia de honestidad que ha impuesto nuestro presidente a ustedes nuestros funcionarios para que no se roben el dinero de nuestros impuestos como sucedió en esos 20 años éxito económico éxito social éxito institucional esa es la triada don Guillermo es por esto que de una manera estratégica estamos traduciendo en resultados no hay duda don Guillermo de que Luis Abinader va a dejar una república dominicana institucionalmente transformada y para eso se ha trabajado por eso tenemos un presidente diferente por eso don Guillermo no se puede mirar atrás y esa política de transparencia de honestidad como tú la dirías porque ustedes han sacado también las altas calificaciones yo lo que le digo es que este presidente ha marcado con el ejemplo los funcionarios han seguido esa dirección de transparencia y de institucionalidad y por eso como le dije este es un país que está siendo transformado desde el punto de vista institucional mi querido Joel Santos hablar de continuar hablando de estas realidades que todos podemos comprobar porque no es solamente decirlo sino que a todo lo largo y ancho de la república los dominicanos la comprobamos bueno ¿qué tú dirías ahora que tenemos otro desafío electoral ahora tenemos las elecciones presidenciales de mayo donde tú y yo le pedimos al pueblo dominicano que vote por nuestro candidato presidencial y presidente Luis Abinader ¿cómo tú lo justificaría? yo lo que le puedo decir don Guillermo y usted y yo coincidimos en esto pero tenemos muchos dominicanos que nos acompañan en este camino hacia el éxito los dominicanos tienen el camino elegido los dominicanos tienen la certeza de que este de que este país requiere necesita cuatro cuatro años más de Luis Abinader para continuar transformando el país y para dejar como he mencionado un legado de resultado bueno pero está acompañado de nuestro partido revolucionario moderno de hombres y mujeres con éxito ¿qué tú dirías? este es un partido de hombres y mujeres que ha entendido y ha asimilado ese objetivo y el resultado de las primarias acuérdate ese fue el primer mensaje don Guillermo cuando se hablaba de que iban a votar 300 mil y votaron un millón de personas un millón doscientos seis mil ese es el primer ese fue el primer mensaje de que el PRM estaba aglutinado alrededor del objetivo el segundo objetivo también lo hemos mencionado las elecciones de febrero que no puede no puede haber sido la encuesta la encuesta más aterrizada que puede haber 85% de los municipios en manos del PRM para que haya bajo el lema de un solo gobierno pero ese solo gobierno incorpora no solo los municipios no solo el gobierno central sino también el partido el PRM y toda la población entonces el éxito en la presidencia de Paliza y del secretario de organización de la Igna Ascensión en estos resultados ha sido extraordinario como tú lo visualizas hay que resaltar la labor de mi querido hermano José Ignacio Paliza que se ha fajado que verdaderamente ha aglutinado a un partido PRM acompañado de la Igna Ascensión que es también un estratega un estratega en la acción de obras públicas pero también un estratega desde el punto de vista de política y así muchos otros hombres y mujeres que verdaderamente han hecho un trabajo muy coordinado desde el punto de vista del partido Joel contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación quiero exhortar al pueblo dominicano a que en las elecciones que vienen ahora en mayo pues ejerzan su derecho ejerzan su derecho con conciencia y le muestren ese apoyo a nuestro presidente Luis Abinadero porque como he mencionado en otras ocasiones debe haber la continuación de todo ese trabajo este gobierno y el partido han hablado a través de resultados estos resultados de mayo serán otra muestra de ese apoyo del pueblo dominicano y pueden tener la certeza de que este gobierno responderá a esa responsabilidad de un solo gobierno en dejar un legado de resultados a todo el pueblo dominicano Joel nosotros que también te reconocemos que eres un miembro del gabinete de nuestro presidente Luis Abinader eficiente también de resultados que contribuye precisamente frente a toda la dirección y al gabinete del gobierno a entender buscar alternativas de solución a todos los graves problemas que se nos presentan es decir eficiencia con transparencia con un ejercicio honesto y rechazando ni tolerando corrupción nosotros a ti te reconocemos un trabajo que eres un ejemplo porque eres un empresario que está en el ejercicio político hoy también de resultados positivos para nuestro querido pueblo dominicano y te felicitamos aquí en Aeromundo tú siempre vas a tener muchas oportunidades de venir a rendirle cuenta a hablar con tu pueblo con nuestro partido revolucionario moderno es decir con el país político frente a las realidades que estamos haciendo para ayudar contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos de todos los colores amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido nuestro ministro de la presidencia Joel Santos y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente precisamente el reconocimiento internacional que usted recibe porque usted ha sido el jefe de estado dominicano que permanentemente le ha pedido a la comunidad internacional que miren Haití que trabajen y que puedan apoyar una fuerza multinacional para pacificar ese país y la república dominicana mantiene la neutralidad no permite que su territorio sea escogido por nadie para intervenir en los asuntos haitianos sin embargo ha llamado la atención tanto en Naciones Unidas y en todos los organismos internacionales que deben ocuparse de Haití por fin ya se acerca ahora con un consejo presidencial que en esta semana tomará posesión para que la fuerza de Kenia es decir la fuerza policial militar de Kenia pueda intervenir con la aprobación de un gobierno que ya existe en Haití pero precisamente esa intervención que no solamente tiene a ese país de Kenia sino que también tiene otros países que van a participar también mandando tropas nosotros decimos que todo eso está ocurriendo por la insistencia que ha tenido nuestro presidente que es usted en que la comunidad internacional se ocupe de pacificar Haití ¿por qué? porque la República Dominicana que es el único país que hace frontera con Haití solo puede ocuparse de la República Dominicana y no podemos cargar ni intervenir con los asuntos haitianos que bueno presidente Luis Abinader que usted es un comandante en jefe que está en control de nuestra frontera con nuestras fuerzas armadas que nuestras fuerzas armadas están haciendo el trabajo que tienen que hacer para garantizar la orden del mando que es la suya de respeto a nuestra soberanía y a nuestro territorio por otra parte señor presidente hoy también tenemos que hablar de la política social que está aplicando y que viene aplicando en favor de la gente nuestro gobierno que usted preside hoy cada vez más vemos a tantos miles de dominicanos de todos los colores que se benefician de los programas sociales ahora vemos precisamente con el tema comida que hay volatilidad en precios que cada vez más estamos mejorando y aplicando políticas para vender alimentos baratos y llevarle el plato de comida gratis a tantos dominicanos en todo el país me dicen ahora que los comedores económicos ya andan por más de 140 mil platos diarios que es de comida gratuita para nuestro querido pueblo dominicano antes apenas llegaban a 30 mil y muchas veces no le llegaba porque también le cobraban el plato de comida hoy presidente Luis Abinader nosotros lo que pedimos cuatro años más para que usted continúe aplicando políticas de desarrollo en favor de la gente porque con usted avanzamos pero con el corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina y con los dos con esos doce años de corrupción de Estado y de narcotráfico de Estado y los ocho años de Danilo Medina Sánchez nosotros no avanzamos retrocedemos por eso vale la pena y te pedimos familia dominicana que apoyemos esa reelección del presidente que es usted porque sus resultados en favor de la gente se pueden contar se pueden comprobar como hoy estamos viendo otra promesa con el teleférico de Santiago que el pueblo de Santiago no lo tenía y ya la primera etapa de este teleférico también lo comprueba es decir tenemos un gobierno que actúa que comprende las necesidades de nuestro pueblo y que va entendiendo como aplica políticas de desarrollo en nuestra locomotora de desarrollo que usted viene aplicando desde que llegamos al poder político señor presidente yo no soy de los únicos dominicanos que reconocemos su política económica su política social su política de defensa de la soberanía nacional que bueno que estamos acompañados de millones de dominicanos la encuesta Gallup lo acaba de expresar 64% tiene usted hoy frente a un Fernández con 19% y el PLD con un 12% estamos hablando que el pueblo dominicano cuando se le consulta le expresa lo que siente resultados de una gestión positiva que merece que todos los dominicanos ahora en mayo votemos de nuevo para que usted continúe siendo el presidente de todos el de todos los dominicanos de todos los colores en favor del desarrollo económico y social para que continúe en paz y también para que continúe ayudando a la gente muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de pared de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de la clase media que usted presidente Luis Abinader se ocupa de mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere AEROMUNDO 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 AEROMUNDO